¡Se oyen los aplausos! Honorable Asamblea, hago de su conocimiento que la mesa directiva... Sí, senador Héctor Vasconcelos. Senador Presidente, si me permiten, quisiera hacer un muy breve paréntesis en el orden del día para referirme a la situación verdaderamente terrible que se vive en la India como resultado de la pandemia del COVID. Me parecería absolutamente oportuno e incluso necesario que en la mesa directiva del Senado en su conjunto, quitamos un pronunciamiento solidarizándonos. Aquella gran nación, realmente una de las culturas fundamentales de la humanidad que atraviesa por una situación que yo no dudaría en llamar apocalíptica. Esa es mi propuesta. Ya la Comisión de Relaciones Exteriores emitió ayer una declaración, pero me parece que ahora es pertinente que lo haga el Senado en su conjunto. Y aprovecho a nombre de la familia Vasconcelos para agradecer a quienes hicieron una referencia al inicio de esta sesión acerca del aniversario, el lema de la Universidad Nacional de México. Con mi raza hablaré en su institución. Muchísimas gracias.